Música Integrante del grupo Caifanes, Sabo Romo, atacado físicamente, podría perder un ojo. Y es que Sabo Romo, integrante del grupo Caifanes, fue fuertemente atacado en la Ciudad de México, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía, sin embargo aún corre el riesgo de perder el ojo. Los hechos ocurrieron en los últimos días de enero, en la Ciudad de México, cuando un hombre intentó atacar al músico mexicano Sabo Romo, en un desenfrenado ataque de ira. Ahora ha salido a la luz información sobre el ataque contra este integrante de Caifanes, el cual resultó con varias heridas excluidas, una fractura en el maxilar y daños al ojo izquierdo, que no ha sanado completamente, por lo cual se pone en riesgo la pérdida del mismo. Ahora, de acuerdo a reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se informó que ya fue detenido el atacante del integrante de Caifanes, de nombre Humberto N., el cual discutió con el bajista de Caifanes en un cruce peatonal. En el momento se reportó que el presunto agresor huyó del lugar después de la golpiza que le propinó a Sabo. Ahora, casi un mes después del incidente, Humberto N. fue arrestado en un centro comercial de la Ciudad de México. Hasta el momento se sabe que Sabo Romo estaría lejos de los escenarios debido a este percance. Sus seguidores esperan que pronto se recupere y se haga justicia para el integrante de Caifanes.